Muy bien, hijos, bienvenidos. Ya supongo que han dejado todos sus datos, ¿ah? En apellidos y nombres en mayúsculas. No me dejas tus datos, yo no te voy a poner que estás en asistencia. Yo no te voy a poner que estás en asistencia. Muy bien, hijos, bienvenidos. Una vez más, comenzamos. Muy bien, dice. En la escala Faringer, búscame la escala Faringer. Aquí está, profe, la escala Faringer. Una temperatura es de 27 Faringer, ya está. ¿En cuánto varía en la escala ranking? Ah, en la escala ranking y en la escala Celsius. Ah, profe, tengo que hacer doble. Porque me está diciendo la escala Faringer, ¿cuánto vale en ranking, cuánto vale en Celsius y cuál es la diferencia? Ya, está muy bien. Entonces, este problema se pone intenso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a llenar. Ya, yo te aconsejo que comiences a llenar. Por ejemplo, si me está dando a mí la escala Faringer, ponla por la escala Faringer. Y luego me dice, en escala ranking, y luego me va a decir Faringer con Celsius. Porque mira, dice, en la escala Faringer, una temperatura de 27 Faringer, ¿en cuánto varía en una escala ranking? Y luego en una escala Celsius. Entonces, comencemos llenando con la Faringer. Faringer es 212. Faringer es 212. Luego vendría 32. 212. Luego vendría 32. Y luego vendría menos 460. Esa es una escala Faringer. Ahora vamos a la escala ranking. 672. 492. 522. Y finalmente la escala de 0. Ya está. Ya completé. Estoy haciendo la primera. Porque me dice, ¿en cuánto varía en una escala ranking y una escala Celsius? Entonces, primero voy a ir en escala ranking y luego voy a ir en escala Celsius. Ahora dices, profe, profe, dice, en la escala Faringer, una temperatura de 27 Faringer. Búscame los 27. ¿Por dónde estará? Estará en el primer cuadrante, segundo cuadrante, o en el tercer cuadrante. ¿Dónde estará 27? Segundo cuadrante. Muy bien. Segundo cuadrante. A ver, 32 a 212. ¿Estará ahí el 27? O estará en el tercer cuadrante. Miren, menos 460, menos 400, menos 300, menos 200, 0, 1, 20, 27. Me parece que va a estar hijita en el tercer cuadrante. Pero muy bien. Gracias por tu apoyo. Entonces, voy a poner acá. 27. Pero, ojo, esos 27 Faringer, yo no sé cuánto valen en la escala ranking. Si yo no sé, le pongo la X. Porque no sé, pero profe, yo quiero saber eso. Aún no lo sé. Muy bien. Y ahora, como les dije, profesor, yo puedo hacer este problema de muchas maneras. De muchas. Es lo bonito de tales. Pero, ojo, lo que yo haga en un lado, tengo que hacerlo en el otro. Profesor, yo puedo comenzar de acá. Sí, sí puedes comenzar de acá. Pero puedo comenzar también de acá. Sí, también. Mira, puedo hacer mis orejas o también mi trencito. Pero si yo hago esto, acá también tiene que duplicarse mi movimiento. Igual. Si yo hago este trencito, también acá tengo que hacer otro trencito. Si alguien ya dio la respuesta, me escribe en el chat. ¿Ok? Ya está. Ah, profe, profe. Póngalo. Ya. Vamos a poner nosotros. Ahí. Ya está. Esto, voy a trabajar con esto en los otros problemas. Se queda ahí. Ahí. Y quizás trabajemos con ese. Ya. Entonces, comencemos a poner, profesor, dice, 32 menos 27 sobre 27 menos, ojo, ponle con su símbolo, menos 460. Ya está, profe. Ya eso está en un lado. Ahora pones, 492 menos x sobre x menos 0. Se dan cuenta que este tema es muy fácil. Demasiado fácil. Muy pizanga. Ya. Ahora, dígame, ¿cuánto es 32 menos 27? No me dicen yo no avanzo, ¿ah? 5. 5. 5. 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Sale 5. Perfecto. Ahora les digo, 27, pero acá hay un menos. Menos por menos da más. O sea, yo tengo que decir ahora, 27 menos por menos da más. Más 460. ¿Cuánto es eso? 487. Muy bien. Entonces, acá me va a quedar 5 sobre 487. Y acá, esto simplemente se quedaría aquí. 492 menos x. Y acá simplemente tendría que decir x menos 0. Simplemente me sale x. Simplemente me sale x. Muy bien. Ahora, dice lo siguiente. Profe, profe, lo que está en un lado dividiendo, ¿cómo va a pasar a otro lado? Multiplicando. Ya está. Entonces, decimos lo siguiente. Profesor, este 5 va a multiplicar a la x que está acá. Y luego viene un igual. 487 va a multiplicar, profesor, a 492 menos x. Ya está. Ahora, para que me alcance, profesor, esto lo voy a jalar para ahí. Ya está. Y ahora tengo que decir lo siguiente. Profesor, 5 por x, 5x. Esto es igual. Ahora, pues, multipliquen, hijitos. 487 por 492 menos x. Vamos, multipliquen. Me tienen que decir la solución. ¿Cuánto es 487 por 492? Muy bien. La cenita de Aránima, que ya nos hizo el favor de multiplicar. Y sale este valorcito. Ya. Y obviamente menos 487x. Ya está. Ahora, hijitos, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a comenzar a juntar chivos con chivos, ovejas con ovejas. ¿Y por qué les digo esto de chivos con chivos, ovejas con ovejas? Porque nosotros tenemos que decir lo siguiente. Nosotros tenemos que decir lo siguiente. Acá hay 487x y acá hay 5x. Y acá solo hay un número. Entonces, junta. 5x, lo que está en un lado con menos, pasa al otro lado con más. 487x. Y esto es igual a esta cantidad. Muy bien. Ahora dices, 487 más 5x, ¿cuánto sería? ¿Hello? 492. Muy bien. Saldría 492. 492x. Y esto es igual a esta cantidad que es inmensa. Ya está. Ya dice, lo que está multiplicando en un lado, pero solo va pasando y dividiendo. Ahora, elucen, por favor, y me dicen, ¿cuánto es esa división? 487. Muy bien. Ya está, profesor. Esta escala x, 487x, ¿qué profesor? ¿Será Faringer o será ranking? ¿Quién me dice? Estos 487. Faringer. A ver, a ver, a ver. Miren, miren. ¿Dónde está la x? Ranking. 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 Muy bien. La x está en ranking. Entonces, 487, ranking. Ranking. Ya está. Ya me salió, profesor. Ya está. Pero, ojo, ojo, ojo. No es esto del problema. No es esto del problema. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ya haye la escala en la escala ranking. Ya haye. ¿Sí? Ya haye. Pero, me está diciendo, escala Celsius. ¿Sí? Me está diciendo en escala Celsius. Ah, ya profesor. Y ahora tengo que hacer, entonces, en la escala Celsius. Pero, miren, hay algo también que yo quiero decirles, sin necesidad de hacer todo esto. ¿Ya? Pero, mejor en el siguiente problemita les voy a hacer. Vamos a copiar todo este problemita, porque ahora tengo que hacer en la escala Celsius. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, ahora voy a copiar la escala Faringe justo con la que está acá, la escala Celsius. Ahí está. ¿Y cuánto me está diciendo en la escala? Tengo 27 en escala Faringe. Ah, ya. Tienes que ponerlo, profesor. Los 27 los vas a poner por acá. Pero, ojo, esos 27, profe, yo no sé cuánto valdrá en escala Centígrada. Yo no sé. Pero, los tengo que igualar. Ya está. Y ahora, también comienzas haciendo lo que tú sabes. Puedo hacer orejonas, o bien puedo hacer trencito. Quiero hacer trencito, profesor. Y ahora, digo lo siguiente. Ya está. Decimos lo siguiente, profe. Acá tengo un 0. Y este 0 menos el X. ¿Ya? Y acá, profe, tengo el X menos... Menos... Menos 273. ¿Ya? Y acá tendría, profesor, 32 menos 27. Y acá abajo me quedaría 27 menos... Menos 460. Ya, por favor, operadores, matemáticos... Tienen que hacer del problema. 0 menos X, profe, sale X. Acá te quedaría menos por menos, da más. X más 273. 32 menos 27, ¿cuánto es eso? 32 menos 27. 5. 27 menos menos 460. ¿Cuánto saldría ahí? 487. 487. Muy bien. Muy bien. Yo no sé dónde estarán los varones, que solo estoy interactuando con las señoritas, ¿ah? Entonces, hoy día, solo hay puras señoritas en mi clase. Solo hay puras señoritas en mi clase. Muy bien. Ahora... No sé si lo haría, pero... Pero voy a la... Voy a la... Permítela. Al menos se puede asustar a usted. ¿Qué, qué? Voy a volar. ¿Estás volando, hijo? Profe, yo... Voy a volar. Ahorita. ¿Qué se está yendo? Te espero. Puedo repetir, lo escucho entrecortado. Ya. ¿Cuánto es, hijito? 5 multiplicado por 273. Muy bien, hijito. Me lo has enviado por el chat. Muy bien. 1365. ¿Era positivo o negativo, Miguel? ¿Qué? ¿Qué me se ha ponido en el chat? Muy bien, positivo. Ya está. Ahora, les dije. Los patos se juntan con los patos. 487X. Este 5X positivo está acá. Pasa al otro lado. Símbolo cambiado. Menos 5X. 1.365. 1.365. Ya está. Ahora, señor García. John Young. ¿Cuánto es 487X menos 5X? 4.382X. Muy bien, hijo. 4.382X. Muy bien. Esto es igual a 1.365. 1.365. Señor Erick Justo, ¿puede hacer esa división? 1.365 entre 482. Señor Erick Justo. Erick Justo. ¿Este es el señor Erick Justo? Señor Erick Justo. El señor Eric justo no está, ¿no? En clases. Ya, hijo. Dime, ¿cuánto va a salir, Eric? Pónmelo en tu mensaje. ¿Cuánto sale 1,365 entre 482? Ya, ¿pero cuánto sale, pues, campeón? Pónme, ponme en tu, en el chat, hijo. Muy bien. Sale el balón de, a ver, según lo que me ha enviado Eric, ¿me confirman si me ha puesto bien, Eric? 2,8319. A ver, calculadoras, ¿me confirman? Profesor, sí sale la respuesta que le ha dicho. ¿Sí sale? ¿Está confirmado? Sí, profesor. Ya, perfecto. Muy bien. Felicitaciones. Ya. Ahora, hijos, me está saliendo este balón. ¿Pero qué me dice? ¿En cuánto varía una escala ranking y Celsius? Ya. Ahora, dense cuenta. ¿Cuánto me salió en la escala ranking? Me salió 487. Ya, me salió 487 ranking. Si vemos en las respuestas, hijos, las respuestas están mal. Ya, porque no hay ningún ranking con 487. ¿Sí? Ahora, vemos en las escalas, X me salió en escala centígrada. X me salió en escala centígrada. Ya, y no se olviden que la escala centígrada siempre lleva un sombrerito. 2,8319, hijos. Escalas centígradas, miren, no hay. Ya, las respuestas ahí están mal del problema. Nuestra solución está muy bien. Muy bien, hijos, pasamos al siguiente. Problema 11. Dice, ¿se dan cuenta que estos problemitas, o sea, es fácil, solo que a veces los números tengo que saber escoger qué utilizar? Si voy a utilizar mi orejona, el mayor al chiquito, como el mediano al chiquito, o si voy a utilizar mi trencito. Ya, dependiendo. Sí, depende. Ya, dependiendo. Ahora, sí, 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 sale el chamelec. Oh, a ver, a ver, a ver. Sí, sí ha salido. Ya. Muy bien. Escala Faringer. Muy bien, selecciona el valor de la escala Faringer. Ya. Ya. ¿Qué? Y ya se dan cuenta que los números de la escala Faringer exceden 22 al doble del valor en la escala Celsius. Ya, esto es un problema de relacionamiento matemático. Me dice, ¿a qué temperatura centígrada? Ya, yo no sé. Yo no sé. El valor en la escala Faringer. El valor en la escala Faringer excede en 22. O sea, dice, mira, acá me habla de la temperatura centígrada y en el otro lado me va a hablar de la temperatura Faringer. Ya me está hablando de estas dos temperaturas. Pero ahora tengo que yo encontrarle el chiste al problema. Dice, ¿a qué temperatura en centígrada? No sé. El valor en la escala Faringer excede en 22. O sea, esta escala Faringer va a tener 22 más. Ya, al valor de la escala Celsius. Ah, profesor, si la escala Faringer va a tener 22, acá le pongo más, más 22. Profesor, ahora encontremos, dice, ¿a qué temperatura centígrada la escala Faringer excede en 22 al doble del valor en escala Celsius? Ah, mira, excede en 22 al doble del valor en la escala Celsius. Ah, al doble. Entonces, acá va a ser, profe, 2X. Porque me dicen, miren, ¿a qué temperatura centígrada? El valor de la escala Faringer excede. El valor de la escala Faringer excede. O sea, tiene 22 de más. Al valor en la escala Celsius. Al doble del valor en la escala Celsius. Ya está muy bien. Entonces, ponemos acá. Primero, profesor, yo tengo que acomodar lo siguiente. Yo no sé qué escala serán, pero ponlas que son igualitas. Ya, ponlas que son igualitas. Entonces, acá vamos a poner... 2X. Y acá vamos a poner... F más 22. Muy bien. Ahí está. Ya está, profesor. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya ustedes saben. Tenemos que hacer nosotros... ¿Qué me convendría? A ver, me convendría hacer orejitas. Para acá. Para acá. Y para acá. Y hago lo mismo en el otro lado. Orejitas. Orejitas. Y comienzo a copiar. Y dices... 100 menos serapio sobre 2X menos serapio. Es igual... Es igual... 212 menos... Profesor, 32 sobre... F más 22 menos 32. Y acá le ponemos... El símbolo de la división. Símbolo de la división. Y su signo de igual. Y sigo diciendo... Profesor, profe... Acá tengo 100 menos 0. 100 sobre 2X. Dígame... 212 menos 32. ¿Cuánto sale? 180. Muy bien. 180. Ahora... F. Y acá tengo un más 22 y un menos 32. ¿Cuánto sale de eso? ¿Cuánto es más 22 menos 32? Menos 10. Muy bien. Sale menos 10. Perfecto. Y ahora le ponemos su sombrerito. Y ahora viene la parte que tanto nos encanta. Profesor, llegó la hora de las chifaditas. Y dice así. Profe, profe... Una bolita con otra bolita. Mitad de 10, 5. Mitad de 2, 1. Acá me estaría quedando, profesor, solo el 5. Ahora dices. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Sería 5 multiplicado por F menos 10. Y esto es igual a, profesor, 1 multiplicado por 18. Ahora digo, 5 por F, 5F. Menos 5 por 10, 50. Y esto es igual, 1 por 18, 18. Profesor, el 5F... Es igual... 18 se queda ahí y acá vendría un más 50. Y ahora me quedaría 5F... 18 más 50, ¿cuánto sale? 68. Muy bien. Me está saliendo acá 68. 68. Gracias. Gracias.